buenos días de la región metropolitana de manila en las filipinas en el sureste de asia este es mi resumen selectivo de las noticias en la página del internet del diario argentino la prensa yo no quiero violar ningún derecho del autor trump echó al fiscal general estadounidense jeff sessions eleva a 500 dólares el monto de la franquicia para traer artículos del exterior a trump sigue rompiendo esquemas temer invitó a bolsonaru a representar a brasil en el de 20 en buenos aires el bono de fin de año será obligatorio para el sector privado la uia advierte que 6 de cada 10 empresas no podrán pagar el bono la cgt debatirá la propuesta del bono de fin de año pablo mollano la cgt volvió a fallarle a fallarle a los trabajadores el rol de peronismo su vínculo con el sindicalismo el libro y la lectura fueron por décadas a tributos de orgullo un estrato sin ideología propia los clubes de barrio y desigual puja contra el destino la autopsia confirmó que janina braille murió por una asfixia por sumergió a Gracias.